1, 2, 3, a jugar Es muy entretenido jugar con mis amigos Algo se nos va a ocurrir, nos vamos a divertir Soy Lila, Renato, Cocoró y Pancho Vamos todos a jugar, te queremos invitar 1, 2, 3, a jugar 1, 2, 3, a jugar 1, 2, 3, a jugar Hoy presentamos el cumpleaños de Chocolo ¿Qué vas a hacer con estas cajas, Cocoró? Voy a hacer un cohete para jugar a ser astronauta ¿Puedo jugar contigo? Por supuesto 1, 2, 3, a jugar Es una nave fantástica ¿A dónde iremos, Capitán Cocoró? A la luna Abro ya sus cinturones que vamos a despegar Lluvia de meteoritos Creo que llegamos a la luna Un extraterrestre Cumpleaños de Chocolo Cumpleaños de Chocolo ¿Cuándo? Mañana Y no sé qué regalarle Queda poco tiempo Hagamos una fiesta sorpresa a Chocolo Hay que avisarle a los demás ¡Vamos! Espérenme Nos hemos reunido porque mañana es el cumpleaños de Chocolo Y habíamos pensado hacerle una fiestecita sorpresa a nuestro querido amigo ¡Bien! Para que sea una fiesta sorpresa Chocolo no debe saber lo que estamos planeando Debe ser un secreto Prometido Prometido Chachachá Me gusta bailar Me gusta bailar Me encanta la cumbia y el chachachá Aquí están jugando, amigos ¿Qué pasa, Renato? ¿Hablaban de mi cumpleaños? Solo planeábamos una fiesta Para un amigo que es un perro Viene de la ciudad ¡Es una fiesta de bienvenida! ¿Una fiesta de bienvenida para otro perro? ¿Y mi cumpleaños? ¡Ay! ¡Ya se olvidaron de mí! Estoy seguro que por culpa de ese otro perro Mis amigos olvidaron mi cumpleaños ¡Ah! Hablaré con ellos y se los recordaré ¡Hola, Lila! ¿Recuerdas que mañana es mi...? ¡Ah! ¿Qué le pasa? ¿Cómo estás, Josefina? Por si acaso, mañana estoy de cumpleaños ¡Tengo que ir a la cocina! Esto es muy raro ¡Hola, Pancho! ¿De casualidad sabías que mañana es mi cumpleaños? ¡Chocoyo! ¿Qué? No se quieren juntar conmigo Investigaré quién es ese perro al que darán la bienvenida Y luego... ¡Arruinaré su fiesta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La, la, 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 la! Mi amigo perrito se pondrá muy contento con esta tarjeta de saludos ¡Terminé! ¡Yujú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Huele muy bien! Este color le encantará ¡Es su favorito! ¡Ja, ja, ja! ¡También es mi color favorito! ¡Ay! ¡Gracias, Renato! ¡Eres muy amable! Bueno, ahora me iré a dormir Tengo que estar muy despierto para la fiesta de mañana Buenas noches Buenas noches Chocoyo estará muy contento con estas manzanas confitadas Las dejaré aquí para vigilar que nadie se las coma Solo espero no quedarme dormido Con este pastel mañana quedaré como reina Mi amigo Chocoyo va a estar muy contento con este regalo Lo guardaré aquí Ahora A la cama Desapareció mi plantita ¡Y mi tarjeta de saludos! ¡Y el pastel! ¡Y el pergamino! ¡Y las manzanas confitadas! ¡Oh! ¡No! ¡Nos han robado! ¡Ya no podremos celebrar el cumpleaños de Chocolo! ¿Qué? ¿Los regalos eran para mí? ¡Sí! ¿Saben, amigos? Yo fui quien los escondió ¿Tú? ¿Por qué lo hiciste? Porque pensé que preparaba una fiesta para otro perro Nunca nos olvidaríamos de ti, Chocolo Entonces, ¿me perdonan? ¡Te perdonamos! Los llevaré al lugar donde escondí los regalos ¡Vamos! Pero, yo dejé los regalos aquí, estoy seguro ¿No te habrás comido el pastel? ¡No! Mejor nos vamos ¡Vámonos! ¡Esperen! ¿Buscaban estas cosas? ¡Sí! Perdónanos por desconfiar de ti, Chocolo Yo también me porté muy mal ¡Cantemos el cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños, Chocolo! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Pide un deseo! ¡Deseo que siempre sean mis amigos! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal!